Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 32 del curso básico de reparación de celulares. En esta ocasión aprenderemos a medir los circuitos integrados. Pero antes de empezar, les agradezco a todos los que me dejan comentarios y si estás viendo este video y de alguna manera te sirve, déjame un comentario. Vamos a la práctica. Para medir un componente VGA, debemos utilizar los componentes que se encuentran alrededor, ya que este no tiene pines a simple exposición o a simple vista. Por ejemplo, acá tengo este PMIC, como se puede ver, alrededor de él tengo componentes que tienen unos caminos que van adentro de él. Por ejemplo, en esta acá tengo tres condensadores y un camino adentro. Tengo una bobina, un camino adentro. Tengo un condensador, un camino adentro. Tengo una bobina, un camino adentro. De esta manera yo puedo medir ciertos pads del PMIC y comprobar si al menos esos se encuentran en buen estado. Pero no siempre que yo mida uno de estos componentes, querrá decir que estoy midiendo directamente el PMIC. Estoy midiendo la línea que conecta con el PMIC en ese sector. Pero el problema no es medir el PMIC, el problema es saber cuándo hay que medir un componente. En el capítulo número 4 de este curso, aprendimos a utilizar la fuente de alimentación y resolver algunos casos. Pero ahí se presentaban y siempre se presentarán casos un poco más avanzados. Y este es el ejemplo de uno de esos casos avanzados. Vamos a centrarnos en la etapa de alimentación. En este momento yo voy a conectar este equipo a la fuente de alimentación. Tengo mi fuente de alimentación calibrada en 4 voltios y 2 amperes. Le doy play y voy a conectar en los pines de este equipo mi punta positiva en la positiva. Y la negativa puede ir a cualquier blindaje, como se me haga más cómodo. Yo lo haré acá porque en este caso se me hace más cómodo. Como se puede ver, apenas yo conecté el equipo, se puede ver un consumo total del amperaje y se puede ver que la tensión se ha caído. Eso quiere decir que hay un cortocircuito en la línea principal. Ahí es cuando yo debo empezar a realizar las medidas en el PMIC o en el IFPMIC. Cuando yo conecto mi fuente de alimentación y se me cae la tensión, me consume todo el amperaje, quiere decir que hay un corto o una fuga en la línea principal de la placa. Yo voy a empezar entonces para hacerlo más fácil en escala de continuidad que mi multímetro pite. Y lo primero que voy a hacer será buscar cortos alrededor del PMIC. Con mi punta positiva a tierra y con mi negativa voy a testear a ver si algo me da un pitido por ahí, me señala una resistencia baja. Primero que nada voy a medir las bobinas. Las bobinas que se encuentran alrededor del PMIC, ojo, solo las que se encuentran alrededor del PMIC no deben emitir un pitido. Y si lo llegan a emitir hay que fijarse en la pantalla del multímetro y ver el valor que hay ahí. Vamos a ver, acá no hay pitido, acá no hay pitido, acá no hay pitido, por acá tampoco hay pitido, de la bobina, acá no hay pitido, acá hay un pitido. Esta es la tierra del condensador, el condensador, estos de acá no pueden pitar, estos no pueden pitar dos veces, solo de un lado que sería la tierra y el otro el extremo que va a la línea. Bien, al parecer por aquí no hay nada que emita un pitido o un condensador que emita doble pitido en sus extremos. Acá yo encontré algo extraño, y es que en este condensador, si se puede ver, la tierra es 0.1 kOhm en continuidad, pero de este lado el condensador tiene una resistencia bastante baja. Esto es sinónimo de una fuga, no es un corto total, pero es una fuga en la línea principal, lo cual me lleva a un corto. Una fuga no es lo mismo que un corto, pero en este caso, como la fuga se encuentra en la línea principal, me está haciendo que el equipo consuma toda la corriente. Bien, como yo no encontré un pitido, pero ya por experiencia vi algo raro, me voy a posicionar en la escala de diodo. Y en la escala de diodo, con mi punta positiva, ojo, la placa no está alimentada, con mi punta positiva en tierra, voy a medir los componentes que están alrededor. Ningún componente que está alrededor del PMIC me tiene que dar un valor menor a 300. Si me da algo más bajo de 300, quiere decir que por ahí hay un problema. Como se puede ver ahí, yo estoy midiendo, hay 370, 0, esa es la tierra, acá es tierra, la línea tiene 400, 400, 400, 3, 300, tierra. Y acá encuentro algo raro, 166 milivoltios de caída de tensión. Acá hay una fuga, no un corto, porque un corto sería que tuviera 0.03 de ambos lados, pero esta fuga es tan baja y como se encuentra en la línea principal, me causa que el equipo no encienda. Esta línea no solamente está ahí, también está en este otro lado de la placa. Acá, si yo toco acá, tengo la misma caída de tensión que tengo allá, y así puede ser en algunos lugares de la placa. Pero ahí ya yo tengo dos maneras de medirlo. Uno en continuidad, si algo me pita, es porque tengo una resistencia menor a 50 ohmios, en el caso del multímetro Sunshine de T17N. Y si nada me pita, yo voy a medir los componentes. Obviamente estos son muchos componentes en paralelo, a excepción de las bobinas, por eso las bobinas no deben tener conexión a tierra. Bien, entonces, si nada de lo que hay acá me pita ambos extremos a tierra, voy a posicionarme con escala de diodo, y voy a buscar valores menores a 300. Si yo tengo un valor, por ejemplo, de 280, la voy a dejar como sospechosa. Ya sabemos que este equipo entonces tiene una fuga en la línea principal, lo que está ocasionando que no encienda. Ya vimos dos maneras de medir un componente. Y no solo medimos este, también medimos este de cierta manera a través de este condensador. Pero recordemos que es la misma línea, estamos midiendo la línea, pero de cierta manera los componentes. Pero, ¿cómo sabré yo aquí cuál es el componente que realmente se encuentra dañado? Bueno, para eso hay algunas técnicas, pero las veremos en el siguiente video. Ahora vamos a analizar otro equipo para seguir con el ejemplo. Vamos a ver cuál es el comportamiento de este equipo en la fuente de alimentación. Porque para nosotros ir a medir un componente, lo primero que tenemos que hacer es conectarlo a la fuente de alimentación. Y dependiendo de lo que nos muestre la fuente, vamos a proceder con un protocolo. Entonces aquí tengo un Redmi Note 6 Pro. Voy a conectarlo con estos cables a la fuente de alimentación. Por ejemplo, acá yo tengo una guía. Yo sabría que este es el positivo porque tengo este punto que se conecta a este diodo y a gran parte del sector, del conector. Eso me dice a mí que esto es VBAT o VBAT, la línea que viene de la batería. Otra manera es con la batería. Acá me dice que el pin de este lado es el positivo y que el pin de este lado es el negativo. Pin de este lado positivo, pin de este lado negativo. Cuando yo doy vuelta para conectar, me queda el pin positivo del lado de arriba. Justo lo que tengo aquí. Tengo el pin positivo del lado de arriba. Si yo no tengo estos cables, yo puedo con dos cables simplemente conectar el positivo aquí, soldarlo. Y el negativo podría incluso soldarlo acá a una antena o a un blindaje. Cualquier parte metálica. Bien, yo voy a conectarlo así, positivo con positivo, negativo con negativo. Y vamos a ver el comportamiento en la fuente de alimentación. Vemos un comportamiento de una caída de la tensión y de un consumo total del amperaje. Ojo con esto, porque si yo invierto los cables, si yo invierto las puntas y conecto al contrario, el equipo también me va a generar un consumo, pero se ve que el corto es más total. O sea, la caída de tensión es mucho mayor. Por eso hay que estar pendientes y saber que estamos conectando positivo con positivo y negativo con negativo. De esta manera, yo realmente sé que también tengo un corto en una línea principal del equipo. Desconecto mi fuente de alimentación y voy a medir componentes alrededor de los PMIC o del PMIC. Porque ahí siempre se encuentra la línea principal. Acá tengo este PMIC, yo voy a poner mi multímetro en continuidad, ya que este sería el protocolo. Primero en continuidad, si no encuentro nada, en escala de diodo. O si queremos saltar el continuidad directo a la escala de diodo. Pero vamos a hacerlo para tener dos ejemplos. Escala de continuidad, una punta de mi multímetro en tierra y la otra voy buscando. Estoy buscando componentes que me marquen continuidad de ambos lados. Mira, acá ya encontré uno, acá tengo otro. En mi multímetro me muestra 1.3 ohmios y del otro lado 1.2.9 ohmios. ¿Cuál es tierra? Tierra será el valor más bajo, esa será la tierra. Yo voy a comprobar si se trata de un corto. Poniendo mi multímetro en escala de diodo, punta positiva tierra y con la negativa voy a medir ese condensador que me pito en ambos extremos. Un extremo me marca 0.016 milivoltios en caída de tensión y del otro lado me marca 0.16 milivoltios en caída de tensión. Lo que quiere decir primero es que este no es un condensador en serie, no es una fuga, es un corto total. Ya nosotros encontramos que tenemos un corto en la línea principal, pero ahora debemos saber cuál es el componente que realmente se encuentra en cortocircuito. Pero eso lo voy a explicar en la siguiente clase. Conclusión. Vimos dos ejemplos, un celular con fuga en la línea principal y un celular con corto total en la línea principal. ¿Qué métodos utilizamos para determinar que había un corto en la línea principal o una fuga? Conectamos a la fuente de alimentación. Paso número 1. Luego que detectamos que se consumía toda la corriente o todo el amperaje, determinamos que se trata de un corto o una fuga en la línea principal. Lo segundo sería medir alrededor del PMIC en escala de continuidad para ver si escuchamos algún pitido. En el primer caso no encontramos pitido, entonces pasamos a la segunda medida en escala de diodo, punta positiva a tierra, y buscamos alrededor del PMIC y encontramos un condensador con una caída de tensión menor que 200 milivoltios. Entonces, como el celular no enciende, yo puedo determinar que se trata de una fuga en esa línea que tiene una caída de tensión muy baja, pero que no es cero. Luego, en el segundo caso, conectamos el equipo a la fuente de alimentación, consumo total de la corriente o el amperaje. Con eso determinamos que hay un corto o una fuga en la línea principal. Paso número 2. Medimos componentes alrededor del PMIC y encontramos que algunos de los condensadores que están en paralelo pitaban de ambos lados. Pasamos a escala de diodo y medimos un extremo del condensador caída total, es decir, es la tierra, y el otro extremo tenía una caída total, es decir, también era una tierra. Ahí teníamos un cortocircuito total. Estos dos ejemplos los vamos a resolver en el siguiente video. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita, por acá te dejo el siguiente video o el diccionario del técnico.